Una noche azul en una estrella rosada Que me habló del querer que tu ser me inspiró Y sentí la emoción de volver a querer Sin esa emoción mi vida agonizaría Y llegaste hasta a mí cuando yo te esperé Desde entonces viví para darte mi amor Aquella rosa estrellita que me alumbraba Se regocijaba al ver que el amor Había llegado a mi triste vida Haciendo que yo volviera a creer Sin esa emoción mi vida agonizaría Y llegaste hasta a mí cuando yo te esperé Desde entonces viví para darte mi amor Aquella rosa estrellita que me alumbraba Se regocijaba al ver que el amor Había llegado a mi triste vida Haciendo que yo volviera a creer Sin esa emoción mi vida agonizaría Sin esa emoción mi vida agonizó Sin égande a mi triste vida Y apagación mi vida agonizaría